Hola, ¿cómo estás? Si estás aquí es porque seguro quieres aprender a apostar, ¿verdad? En este video vamos a analizar las apuestas de fútbol soccer y las reglas generales son tan sencillas que la explicación será muy breve. Las apuestas a fútbol soccer son muy fáciles, solo consideran los 90 minutos de juego más el tiempo de compensación que ocurre en cada partido y en este caso se juega el tiempo que el árbitro añada. Es decir, el juego transcurre desde el silbatazo inicial y hasta el silbatazo que anuncia el final del tiempo regular. No se consideran ni los tiempos extras en caso de existir ni una probable tanda de penales en los juegos que lo ameriten. Más fácil imposible, ¿verdad? Ahora ven a los Bucks de Caliente, apuesta a tu deporte favorito y pasa un momento verdaderamente divertido. Yo soy Ari Dugarte y nos vemos en el próximo tutorial. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que tenemos para ti.